La caricia de la risa le provocaba una carcajada contagiosa. La caricia de la risa le provocaba una carcajada contagiosa. De que la Navidad se aproximaba, pero la sonrisa de la niña se desdibujaba entre las sombras, cada vez más triste y sola. Caminando con mucha prisa, iban y venían apagándose a la luz de las pantallas. La niña preparó en sus propios pies al encontrar hasta las sus preocupaciones que a punto se podía afastar a un divino gusano. ¡Tienes que tener más cuidado por donde te arrastras, gusanito! ¡Ocajate y mira el suelo que pisa! Le susurró tomándolo sobre la palma de la mano.